Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame enseñanzas del libro 2020 Prácticos Consejos para Vivir Mejor Física, Mental, Social y Espiritualmente de mi maestro Pedro H. Morales. Entonces, 2020 Consejos Prácticos, ¿no? Lo que aprendió durante su vida personal, social, laboral, académica, el maestro Pedro H. Morales está plasmado en este libro y está separado por temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya les había leído varias enseñanzas de honestidad y les voy a leer dos más y una dice, trabaje con toda honestidad aunque piense que no le están pagando con honestidad. Claro que hay personas que se hacen las que trabajan y hay patrones que se hacen los que les pagan, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre he pensado que uno no debería pedir aumentos de sueldo. Lo que tiene que hacer es trabajar de una forma tan extraordinaria que al trabajar de una forma extraordinaria siempre lo estarán viendo los de la competencia, lo llaman, usted presenta la renuncia y ese es el momento de negociar y de negociar duro. ¿Cuánto me estoy ganando? Dos millones. ¿Cuánto me van a pagar? Cuatro. De tal forma que le digan, le damos cinco y quédese acá. Entonces, sí. Y digamos que entre más enriquezca usted, más habilidades desarrolle, más importante sea para la empresa, más sea como el personaje de la carta García, más resultados produzca, pues más puede exigir, así de simple, así de simple. La carta García, ese texto realmente espectacular, que en una oportunidad ya les obsequié a los oyentes, un texto que se lee en diez minutos, ese es uno de los textos más leídos en la historia de la humanidad. Se llama La Carta a García. Bueno, a quien quiera esa carta, me escribe y se la voy a regalar. Como ya se la regalé a cientos de oyentes de esta columna. Entonces, o de pronto aprende tanto en una empresa que sale y monta su propia empresa sobre lo mismo, ¿no? Mire, decía el maestro Pedro H. Morales, con quien compartí muchas veces ese escenario, ¿no? Decía el maestro, hoy un computador puede reemplazar a 300 personas, pero nunca, nunca, ni el más poderoso de los computadores podrá reemplazar a una persona extraordinaria. Los jefes no son tan torpes como para prescindir de personas que producen resultados. El mejor palino del mundo se llama el doctor resultados. La mejor recomendación del mundo, ¿cuál es? Resultados. Una mentira, yo ya lo he dicho, una mentira puede correr un año, una verdad la alcanza en cinco minutos. Pueden hablar más de usted, pero cuando usted produce resultados, los resultados son contundentes. Yo siempre he dicho que los jefes no son tan brutos como para prescindir de personas que produzcan resultados. Ahora, hay que producirlos, ¿no? Hay que producirlos. Yo tengo un equipo de trabajo, o he tenido muchos equipos de trabajo, y, hombre, uno no es capaz de prescindir de una persona que produzca resultados, siempre y cuando también sea honesta, siempre y cuando también sea transparente, siempre y cuando también sepa trabajar en equipo. Pero eso es como los técnicos de fútbol, ¿no? Es ellos, lo único que los defienden son los resultados, por eso es que los cambian cada rato, más en este país donde no se permite un proceso. Entonces, trabaje con toda honestidad, aunque piense que no le estén pagando con honestidad. Sí, es que yo no hago más, porque no me pagan más, y no me pagan más porque es que yo no hago más. No caiga en ese círculo vicioso. Mire, yo lo decía en conferencias, yo lo enseño en mis conferencias, rompase el alma por lo que le paguen, pero rompase el alma por lo que le paguen, que pronto le llegará la recompensa y le llegará la oportunidad de que le paguen muchísimo más. La competencia lo está mirando, ¿hola? Esas niñas, por ejemplo, que trabajan en empresas y contestan con una gran amabilidad y está llamando un gerente o un gerente de ventas o la secretaria de presidencia de otra empresa y que es lo primero que piensa, oiga, ¿cómo sería bueno que esa niña trabajara acá? A veces uno va a restaurantes donde la mesera con una proactividad, una inteligencia y un carisma, lo atiende a uno también, que uno piensa el día en el que yo monte un restaurante, vengo por esta mesera inmediatamente y me la llevo, me la llevo, y si me toca pagarle el 50% más de lo que le están pagando ahí, con muchísimo gusto me la llevo. Bueno, en la recomendación 610, recuerde que el orgullo atenta contra la honestidad y es mal consejero, el orgullo es mal consejero. Hay otra cosa que he hecho por estos días y es estar leyendo, como siempre, mucha información, a veces leo titulares, pero a veces profundizo en las noticias, y por ejemplo eso que está ocurriendo con Ucrania y con ese asesino patológico que es Vladimir Putin, en 7 días ha matado a 2.000 personas, hombres, mujeres y niños, boleando bombas de manera indiscriminada sobre la población civil. Hay un médico que estaba atendiendo a una niña que al final murió y dijo muéstrenle al señor Putin lo que le hizo a esta niña. ¿Qué fue Vladimir Putin? Un asesino, un asesino de la KGB, al final dirigió la KGB, pero ahí mataba selectivamente, ahora está matando es masivamente, ¿no? Y lo iba a defender, por ejemplo, el embajador de Rusia ante la Asamblea de las Naciones Unidas, comenzó a hablar y todos los diplomáticos que estaban ahí, salvo de pronto los de Cuba y Venezuela y algunas otras dictaduras, todos se fueron de ahí, lo dejaron hablando solo, lo dejaron hablando solo. Ese quedó como esos de esas caricaturas que se repiten, ¿no? De ese paciente que va a donde un psicólogo y le dice el problema que yo tengo, doctor, es que nadie se fije en mí, nadie me para bolas, nadie me toma en serio, nadie me tiene en cuenta. Y el médico le dice a la secretaria que siga el otro paciente. Esa caricatura yo la he visto muchas veces, también lo ignoró e ignoraron a el embajador de Rusia, quien iba a pronunciar un discurso justificando como una potencia como Rusia, porque es una potencia, claro que puede haber potencias endemoniadas, cómo puede atacar de esa manera a un pobre país que no tiene cómo defenderse, ¿no? No tiene cómo, y sin embargo lo están haciendo, sin embargo lo están haciendo, de una manera digna, los pueden acabar, los pueden acabar, pero lo están haciendo, las mujeres salieron de ese país, los niños, esas despedidas que ve uno en televisión le dan ganas de ponerse a llorar, esas despedidas de las mujeres, de sus hombres, porque los hombres dicen váyanse a un lugar seguro, llévense a los niños que nosotros vamos a defender a nuestro país. Y lo están defendiendo boxeadores y luchadores, todo el que tenga capacidad defendiendo a Ucrania. Otra noticia que vi tiene que ver con el conductor de Martínez Lías, el gran Martínez Lías, ese es un hijo de Diomedes Díaz, quien murió en un accidente, iban por una carretera a una velocidad absolutamente aterradora y espantosa, y en algún momento este conductor perdió el control, este Martínez Lías, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado por una ventana y se murió. Entonces el conductor, quien acaba de ser condenado, explica lo siguiente, es que fue Martínez Lías el que me dijo acelera, acelera. Este señor se llama Armando Quintero, entonces dice que Martínez Lías fue el que le pidió que acelerara, pero realmente yo creo que un conductor responsable incluso no debe hacerle caso a su jefe, porque es que en ese carro además iban otras personas, y se mató el tipo, se mató este cantante. La camioneta en la que se movilizaba el artista sufrió un accidente y posteriormente Martínez Lías falleció en un centro asistencial. Esta semana, tras casi cinco años del accidente, un juez condenó a 32 meses de prisión domiciliaria y a una multa de 26 salarios mínimos mensuales vigentes, Armando Quintero, el conductor de la camioneta en la que se movilizaba este cantante vallenato, el hijo de Diomedes Díaz, del cacique de la Junta. ¿Qué fue lo que consideró el juez? Que el carro iba a exceso de velocidad y por eso se mató el cantante. Después de hipótesis e hipótesis, el juez determinó que la verdadera causa de la muerte del artista vallenato corresponde al exceso de velocidad. Esta camioneta iba a 157 kilómetros por hora, 157 kilómetros por hora en una vía en la que andar a 50 kilómetros por hora era lo permitido y sin embargo, 50 kilómetros por hora ya era peligroso ola. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el doctor Oscar Sierra, apoderado de la familia de la víctima. ¿Entonces cómo les parece que un conductor dice que el jefe le dijo acelera papi y entonces avanzaba a 157 kilómetros por hora sin pensar en que de pronto se le atravesara una niña de 10 años con la hermanita de 7 para pasar la avenida o que de pronto se podría atravesar una vaca o que de pronto una persona con un camión venía sobrepasando a otro vehículo es que, perdóneme, pero hay una cosa que se llama manejar a la defensiva. Es que, hola, en un autódromo por allá donde corre la Fórmula 1 hay momentos en los que esos carros van a 160 kilómetros por hora. Bueno, que vayan a 180, pero es que uno no puede ir a 157 kilómetros por hora por una carretera que adicionalmente es mal iluminada, mal demarcada y llena de huecos. Y sin embargo, a esas camionetas les cobran peajes en todas partes y adicionalmente les toman fotomultas, ¿no? Oiga, y vean lo que dice este señor. Dice, yo iba detrás de la camioneta de Rolando Cho a una velocidad normal y Martín me dijo que acelerara el paso. Cuando arrancaron nuevamente una moto se atravesó. Es que se les atravesó una moto. La moto va delante de mí para un lado y otro. Me paso a la vía contraria para pasar por el lado de la moto y cuando vamos adelantando la moto se me viene contra la camioneta. Quintero jaló el auto hacia el lado contrario, pero contó que el artista Martín Elías también jaló el timón del carro. Es decir, dice este conductor que los dos jalaron el timón y entonces ahí perdió el control y ocurrió el accidente. Cuando Martín me tira el timón la camioneta sale del lado izquierdo. Cuando enderezo la llanta coge el hueco y la camioneta se para de atrás hacia adelante y ahí fue donde se mató el artista. El vehículo dio varias vueltas y el artista salió expulsado de la camioneta pues no tenía el cinturón. Según Quintero el cantante Vallenato nunca llevaba el cinturón de seguridad porque según él no es cierto que Díaz se hubiese retirado el cinturón para cambiarse de ropa como indicaban algunas versiones del hecho. Y uno se hace algunas preguntas sobre ¿será verdad que Martín Elías tiró el timón? Porque a estas alturas del partido que grave este tema en un accidente cuando un carro iba como a 200 kilómetros por hora por París se mató la princesa Diana y lo que dijo un día un periodista lo que dijo un día un periodista el culpable de la muerte de la princesa Diana fue el señor Dodi Alfayer el novio de ella que era el dueño del carro y era el dueño del hotel donde estaban antes del accidente entonces un periodista le dijo ¿y usted por qué dice que el culpable fue él y no el conductor dijo porque él le ha debido pedir al conductor que bajara la velocidad? Entonces aquí quedan lecciones ¿no? Hay personas que no se ponen el cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad salva muchas vidas todas todos los analistas dicen que donde Martín Elías hubiera llevado el cinturón de seguridad hoy estaría vivo y estaría cantando pese a que el conductor iba a ciento cincuenta y pico kilómetros por hora ciento cincuenta y siete kilómetros por hora por una carretera llena de huecos mal iluminada una carretera peligrosísima una carretera que en cambio de una carretera es un verdadero atentado entonces el día en el que usted vaya con un conductor de esos loquitos tiene que decirle hola vaya más despacio tiene que llevar su cinturón de seguridad y si lo que va es en una flota o en un bus o en un taxi que va a ciento veinte kilómetros por hora o a ciento diez usted tiene que decirle que le baje a la velocidad porque y si no es posible que terminen muertos todos y hay que trabajar hay que manejar a la defensiva y hay que utilizar siempre el cinturón de seguridad no para evitar que le pongan una multa sino para continuar viviendo porque pues al fin y al cabo la vida es bella como dicen en los llanos orientales el llano es muy lindo la vida también es muy linda especialmente por la naturaleza eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico a quien desee mis audiolibros que tienen cien horas de conocimiento se comunica conmigo le digo cómo los consigue a quien tenga un texto y quiere que se le convierta en un ebook en un libro electrónico con mucho gusto le colaboramos y a quien quiera asistir a mi seminario así se habla en público acá en Bogotá en el mes de marzo se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa